Muy buenas tardes y muchas gracias por esta comunicación. Sí, como usted mencionaba, bueno, ya fueron encontradas las dos personas que estaban extraviadas en el Parque Nacional Huarquehue. Hoy día se activó una, por parte de nuestro guardaparque, a las 5 de la mañana hacia el sector de los lagos, la parte alta del parque, donde fue encontrado por un guardaparque nuestro, Mauricio Barra, que forma parte de un grupo de búsqueda que tiene la Corporación Nacional Corectal, integrada por varios guardaparques que están capacitados, implementados para poder hacer este tipo de acciones en los distintos parques de la región. Así que tenemos buenas noticias, ya estas personas fueron, ¿cómo se llama?, rescatadas y después llegó, posteriormente llegó Canabineros y también la ambulancia, donde ya tenemos unas imágenes que llegaron en buenas condiciones a Bucóndica. Qué buenas noticias entonces, director, el haber encontrado con vida a estas dos personas. Recordemos que se trata de Romina Sedín y Michel Vivanco, con domicilio en Santiago. ¿Y en qué estado estaban estas personas, director? Bueno, aparentemente la información que yo dispongo es que estaban sin lesiones aparentes, pero están en este minuto, están siendo revisadas por personal del SAMO, de la personal de salud, ya ellos van a determinar si tuvieron alguna dificultad o algún problema. No tengo esa información estimada al momento, ya lo único que nosotros sí estamos contentos porque se hizo una buena labor, por un buen trabajo y se logró rescatar, porque bajaron caminando sin problema a este matrimonio o estas dos personas que estaban dentro del parque. Sí, por el momento la información solo sería que efectivamente fueron encontrados con vida, no se sabe el estado, las condiciones en que fueron encontrados, en qué parte del parque estaban ellos, cómo se perdieron, en fin. Se perdieron en la zona de los lagos, pero ellos se comunicaron, se comunicaron con el administrador de la unidad, en un momento en que estaban en la parte alta, pero no sabían cómo regresar. Y ahí nuestro guardaparque subió y los ubicó y los trajo de vuelta hacia el lago Tinquilco, donde está la administración. Pero se hizo una coordinación interna porque nosotros cada vez que los visitantes quieren acceder o subir a algún cerro, algún lugar, avisaron. Y eso es importante que también lo demos a conocer. Que las personas que quieran hacer este tipo de actividades avisen a nuestro guardaparque y ellos les informan de los riesgos que hay. Y también hay una hora de regreso. Hoy día estamos, hasta las seis de la tarde están funcionando las unidades. Y como ellos no llegaron después de esa hora, tomaron comunicación con el administrador de la unidad y se procedió a realizar esta búsqueda que fue favorable, como le estoy mencionando. Director, a propósito de la pandemia, el contexto de resguardo sanitario en el que nos encontramos, ¿cuál es la situación de cuidado? ¿Cuál es el protocolo sanitario de los parques en nuestra región? Sí, bueno, todas las unidades que están abiertas tienen un aforo limitado que fue consensuado con la Seremia de Salud. Un número limitado de personas para evitar contagios con la pandemia. Nosotros también hemos tomado todas las medidas de precaución con implementación, con el uso de la mascarilla, el distanciamiento, también el alcohol gel en toda la unidad. Y con todas las medidas de precaución están entrando las personas. Hasta aquí han estado cumpliendo con los protocolos internos que tenemos nosotros. Ya de no acumular clientes en algunos puntos, tenemos cerrados nuestros centros de informaciones. Pero sí, como son superficies grandes, no hemos tenido dificultades en el comportamiento de la gente. Pero sí, un llamado que siempre se informen con los guardaparques cuando quieran realizar alguna caminata o subir algún cerro dentro de la unidad que administramos nosotros acá en la región. Y en este sentido, para poder ingresar a los parques, director, ¿hay control de temperatura? ¿Se solicitan los permisos? ¿O yo puedo acceder, digamos, libremente a cualquier parque de la Araucanía? Sí, hay control de temperatura a la llegada a la unidad. Y como hay un aforo limitado, no tenemos sistema de reserva. Son las personas que llegan hasta que se completa el aforo. Ahí se cierra la unidad y no se permite ingresar al resto de los visitantes que concurren a alguna de estas unidades. O sea, nosotros cumplimos el plan paso a paso, de acuerdo a la condición que esté la comuna. Tenemos abierto de martes a domingo, habitualmente. El día lunes está cerrado todas las unidades de la región. Pero va a depender del plan paso a paso que tenga la comuna respectiva, digamos. De acuerdo. Conversamos hasta ahora con el director de la CONAF, la Corporación Nacional Forestal de la Araucanía, Julio Figueroa. ¿Cuáles son las recomendaciones que entrega CONAF a un director perfecto de abordar cualquiera de los parques de la región? Bueno, principalmente los lugares donde se pueden visitar y todos los riesgos que también pueden encontrar dentro de estos espacios que son de tanta superficie. ¿Ya? Recomendamos algunos lugares que tienen sendero, no salirse de esa ruta. Y también los lugares más atractivos que tiene cada una de las unidades. Pero a la entrada se le hace una recomendación sanitaria y también de los recursos que contiene la unidad respectiva y las recomendaciones de protección. ¿Ya? Y que cualquier, como le digo, cualquier persona que quiera ascender o hacer una caminata a un volcán o a un cerro, tienen que ser informadas, tienen que ser al amistador o al guardaparque que está en el sector. Y en caso de extradío en uno de los parques, ¿cuáles son las recomendaciones a seguir? Bueno, sobre todo lo que le acabo de mencionar, es que las personas se registran, se registran y que se informen, informen al guarda que quieren acceder a algún lugar para, como hay un horario de regreso, nosotros tomar las medidas y las precauciones del caso. En este caso, bueno, ellos fueron a un lugar, porque el parque de Huarquehue es uno de los parques más hermosos de la región, entre paréntesis, y no lo digo yo, sino que también por el conocimiento del propietario, que tiene 20 lagos en la parte alta, y para eso hay que tener buen estado físico, hay que llevar implementación adecuada, porque las condiciones van cambiando. ¿Ya? Llevar alimentación, y esa hay que traerla de vuelta, la basura tiene que volver para las personas. ¿Ya? Se dan una serie de recomendaciones que tienen que tomar en cuenta los visitantes que concurren a la área de silencio por Ikea, del Estado. Sin duda. Julio, lo último para ir cerrando esta conversación, un análisis, una pincelada de lo que sucede con los incendios forestales de la región, por favor. Sí, bueno, los incendios forestales hemos tenido, digamos a la fecha, 600 incendios forestales al día de hoy, que representan un 15% menos que la temporada anterior. ¿Ya? Y con 6.000 hectáreas, también estamos casi con la mitad de las superficies afectadas respecto a la temporada 2019-2020. Hoy día no tenemos incendios activos, ya, bueno, vamos a tener unos días de lluvia, lo cual nos va a dar un descanso, hemos tenido bastante actividad en el tema incendio, con incendio muy complicado, muy complejo. Tuvimos en Cueñipú y el Silla de semana pasada, en Puré en la semana anterior, pero sí se ha hecho un buen trabajo de coordinación a través de la UNEM y con las empresas privadas, un trabajo importante con bomberos, hemos tenido un trabajo relevante con bomberos, hemos mejorado las coordinaciones y eso se agradece, ¿ya? O sea, hay un sistema de protección civil robusto en la Araucanía que puede dar tranquilidad también a nuestra gente que vive en la región. Pero sí un llamado permanente a la prevención, a tomar todos los resguardos, porque estamos con una sequía prolongada, la humedad del combustible está bastante baja, digamos, bastante seca, y sobre todo los visitantes que nos ayuden a cuidar nuestra hermosa región de la Araucanía, una de las más hermosas del país. Bueno, nos plantean, fíjense, para cerrar definitivamente, nos plantean por Facebook, fíjense, puedo pedir al director de CONAF que gestione una buena mejora de camino al volcán Soyipú y poco antes de la caseta de CONAF para poder acceder con el 4x4 de esa manera más solgada. ¿Es posible ver algo de eso, director? Vamos a hacer las gestiones, vamos a hacer las gestiones con vialidad, le agradezco la indicación que nos hace llegar, vamos a hacer las gestiones, a ver si podemos lograr ese arreglo, el camino que se está mencionando a través de las pantallas. Julio Figueroa, director regional de la Corporación Nacional Forestal CONAF Araucanía, muchísimas gracias nuevamente por atender el llamado de UFRO Visión, que esté muy bien, que tenga buena tarde, director. Muchas gracias a ustedes. Chao.